Bueno chicos, antes de comenzar a decirles que voy a estar asistiendo en el GamerFest en la ciudad de Tijuana Voy a estar dando una conferencia el día 22 y 23 de abril de este año 2017 El sábado voy a estar dando la conferencia a las 11 de la mañana Y el día siguiente, el domingo, voy a estar dando la conferencia a las 3 y media Cualquier cosa chicos, en los comentarios les dejaré en la descripción Cualquier duda que tengan en los comentarios me la pueden dejar y yo se los voy a responder Va a ser en el bits de Tijuana Pues bueno, allá lo veo chicos, recuerden este 22 y 23 de abril voy a estar con Abraham Bass Así que allá lo veo chicos Bueno pues si ya no quieres nada mejor déjame, neta, ya, olvídalo Terminamos, terminamos ¡Ey no! ¡No! Bueno pues a todos chicos, ¿cómo están? Espero que estén bastante bienvenidos a un nuevo video Y bueno, hoy estamos en un pequeño troleo que lo voy a hacer a mi novia Leslie, ya saben Y pues bueno, este troleo va de que lo voy a llamar yo Como ya sabrán, hace como unos meses, no sé cuánto exactamente habrá sido Pero hace unos meses le hice una broma a Leslie en el cual la troleaba que yo estaba con otra, con otra chica Que me conteste esto Dime Eh, ¿cómo le pongo de título al video? En serio, vayan a la mierda, ¿no? ¡Ey, ey, no, ey! Ok, entonces ahorita la voy a trolear y les voy a decir algo Corre en riesgo mi relación, eh Así es chicos, va a correr mi relación porque no vaya a ser de que se enoje y me termine ¿Se imaginan ustedes que haga eso? O sea, sería algo lamentable para mí, pero todo sea por jugármela por ustedes, por entretenerlos Así que ahorita la voy a llamar, ahorita voy a dar una llamada con ella Y... o sea, ya todo planeado como va a ser, eh Así que relax, relax, relax Y ya sé que me tengo que rasurar esta barba, ya me la voy a rasurar, de hecho, hoy en la tarde Lo que pasa es que hoy no había un rastrillo y por eso no me rasuré Pero una breve disculpa Así que dicho eso chicos, vamos al troleito, eh Vamos, 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 vamos Bueno chicos, en este momento ahorita Leslie me va a llamar por cursos Ya le dije yo que me llame, así que... Ya casi, eh Uy, ya me está llamando, me está llamando, eh Así que... Por cierto, de fondo estarán viendo un gameplay, no sé de qué Pero van a estar viendo un gameplay de algo Para que no... no les empalague mi bello rostro, ok Hola mi amor, ¿cómo estás? Hola bebé, ¿bien y tú? Bien, bien, aquí, ¿qué haces? Nada, esperándote Ah... ¿Quieres jugar? ¿Qué quieres jugar? No sé Si quieres... Este Overwatch Bueno, pues... ¿Cómo has estado? Bravo Bien, ¿tú? Sí, Overwatch, te vamos a jugar Overwatch Yo muy bien, la verdad No, 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 no me puedo quejar de nada en esta vida, la verdad Te tengo a ti Ajá Ay, qué bonito Ay, qué bonito Ey, ¿y tú? ¿y tú qué onda? ¿Qué haces? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo amaneciste hoy? Bien 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 ¿Vin chida? Obvio ¿Y tú? No sé, la verdad es que siento, no sé Como que te extraño ¿En serio? Ay, yo también Oye, pero... No sé Fíjate que... Últimamente como que... No sé si decirte esto, o sea... Me cuesta, me cuesta decirlo Sí, pero qué Es que sí te... O sea, te amo Me estaba como que enfadando, no sé Es que de repente como que sí quiero estar contigo Pero como que a la vez no La distancia Ajá, la distancia Es que ya desde que vine de allá, no sé Como que esta distancia ya no... Como que ya no me está gustando, ¿sabes? A mí tampoco Pero qué quieres que haga Que me vaya volando mañana Oh, pues... Si quieres mañana, ven Yo aquí te recibo Lo digo de broma, Menso ¿Cómo que de broma? Pues digo Pues es que si vas a venir Pues ya O sea, pues aquí yo te espero Con los brazos abiertos Pues sí, pero... No puedo ir O sea, no tengo tanto dinero Para mañana Ahí, pues... Ahí dile a tu... O a tu mamá ¿Qué? Ajá Y bueno ¿Qué quieres que haga? No me doy la vergüacha ¿Por qué no ahora? ¿Ya te estás enojando o qué? Pues mira, yo la verdad Yo es que... Yo sí quiero que vengas para acá La verdad Es que luego es que aparte No sé O sea, como que me enfada la distancia Y como que... Siento como que ya... Ajá Siento que ya como que... Nuestros días ya tienen que separarse O sea, ya... Ya no es lo mismo que antes, pues ¿Me explico? Ya antes era... Ya antes era... Más bonito ¿Qué ya te aburrí? Pues... Se puede decir que sí Tal vez No sé si tú qué opinas ¿Qué? Te escucha bien diferente No sé ¿Cómo que bien diferente? ¿A qué te refieres? Estoy engañando Te estás riendo ¿Cómo estás riendo? Sí, te estás riendo Te estoy escuchando Estás mal tú Ya... Te fallan los oídos Ya Te deberías de bañar Pinche grosero Es que no No sé Bueno, no viene nada el tema Pero es que También ya me quiero rasurar ¿Sabes? Ya como que... Ah, debemos estar dando esta barba ya Parezco cantinflas ¿Sabes? ¿Yo qué quieres que haga? Rasúratela Bueno, pensé que decir Yo te la rasuro, mi amor ¿Pero cómo puedes rasurártela Si no estoy allá? O sea, que sí me la rasurarías Sí Oh, oh, oh Eso sí es amarme, eh Pero es que Te voy a decir algo, la neta O sea, ya Hablando en serio O sea, ya como que... Ya me aburrí ¿Sabes? Ya como que ya no siento Como que es igual Ya no como que... Entonces déjame No sé O sea, y luego aparte que pues Por un lado ya... No sé Ya quiero convivir con chicas ¿Me explico? Ay, mayo ¿Qué? Te estás burlando Te estás riendo O sea, te estoy hablando en serio ¿No entiendes o qué onda? Vale, pues Te estoy hablando en serio, amor O sea... Sí, sí, entiendo Bueno, amor, no, vaya Sí, pero... Ay, qué feo, hombre Te voy a colgar, neta Me estoy haciendo enojar Bien, cañón Pues es que yo te estoy hablando en serio O sea, prefiero a que... Pues entonces ya Dejame Pero es que es el problema Que no te quiero dejar, pues O sea, ya Ya te jugué de otro lado En serio Qué hueva Qué hueva Qué hueva Bye, bye, bye No me hables Se enojó Se enojó Se enojó, chicos Se enojó ¿Y ahora qué hago? ¿Qué coño hago ahora? Se se enojó Me escriben en el chat No hice Tonto ¿Qué? O sea Se enojó, eh Esa es la Leslie Ok, a ver Vamos O sea, le voy a llamar, eh Le voy a llamar Ojo No sé si está enojada Y a ver si me contesta A ver, vamos a ver Ok Le llamamos ¿Hola? ¿Qué quieres? Pues qué pasó ¿Por qué me colgaste? Porque me estás ahí Molestando ¿Por qué crees que te voy a colgar? ¿Cómo que molestando? Pues si ya no quieres nada Dímelo bien Y deja esto No sé Ya termino ¿Qué quieres entonces? Ya déjame en paz Pues te amo Ajá Me chocas Bueno, pues si ya no quieres nada Mejor déjame Neta Ya Olvídalo ¿Qué? Oye Terminamos Terminamos ¡Ey, no! ¡No! ¡Ey, no! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡No! Me colgó, güey ¿Y ahora cómo lo voy a hacer? ¿Qué co...? ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Shake it! Gracias por ver el video.